¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Votado! No, ahora no, porque va a ser feo. ¡Ew! ¡Chudo, al corvo! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡A la maquilla! ¡A la maquilla! ¡A la maquilla! ¡A la maquilla! ¡Bien, bien, bien! ¡Machilla! ¡Vamos! ¡Muera! 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 ¡Mu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Dale Maxi! ¡Dale Maxi! ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Mueva! ¡Dale Maxi! 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 ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonazo! ¡Muy buen! ¡Vámonos! 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 Ponte la banda para que no pase la banda Si V pierdoe, si V pierdoe ¡Vámonos! Creo que vamos a ganar No, 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 estamos pasando ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!